Perseverar es la batalla más grande, pero dice Jesús que podemos vencer si vamos tomados de Él, si vamos sostenidos de su mano, amén. Gloria a Dios, yo quiero escuchar a alguien más, no sé verdad, quien quiera pedir, decirnos, sé que todos quieren pasar porque casi todos me lo están diciendo así, mamá. Quiero que venga acá a Moisés, ven Moisés. Gloria a Dios. Yo quiero que tú nos digas qué sentiste en todo esto, qué fue lo que pasó y cómo te sientes ahora. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos, hermanos. Pues yo, la verdad, nunca había estado en un evento, se puede decir, evento cristiano, no, jamás había estado. De hecho, estuve en México también, allá en Toluca, pero jamás había ido en un retiro. Bueno, pues yo, la verdad, emocionado, ¿no? Porque no me había, o sea, no había visto qué, o sea, lo que yo tenía para mí o, pues, yo creo que como hace rato le platicaba a mi pastor, el pastor Feni, le comentaba yo y le decía, pastor, si usted empieza a decir a los hermanos, exhortamos, como decía el pastor, pues, yo creo que aquí no es de decir el pastor, lo vamos a obedecer, hermano. Bueno, nosotros tenemos que, también, el pastor directamente, pero hay que obedecer a Dios principalmente, ¿no? Amén. Pues, para mí, muy, muy, muy importante esto, ¿no? Porque, pues, andaba un poco desalentado y, pues, gracias a Dios, y los, aquí estamos. Amén. Gracias.